Buenos días familia, les saluda José Alfredo Palacio, líder de servicio al cliente de la empresa Siempre.net. Trabajar en Siempre.net es motivo de orgullo. Realmente siento que a través de nuestra plataforma Sinaí estamos aportando al crecimiento de la juventud colombiana. Esto hace que me motive día a día a participar de este proyecto maravilloso, el cual permite aportar un granito de arena a la comunidad. Adicional a esto, quiero comentarles que tenía unas expectativas bastante altas al momento de trabajar con la empresa, las cuales a medida que he elaborado aquí he identificado o he confirmado de que las expectativas que tenía se han cumplido a cabalidad. Me han permitido crecer como persona, me han permitido crecer como profesional y adicional a esto he encontrado una familia maravillosa que me apoya en lo que necesite. Por esta razón recomendaría 100% esta empresa. Realmente me he sentido en familia, he sentido un gran apoyo por parte de cada uno de los empleados. Quería solamente comentarles esto y muchas gracias por haberme escuchado. Feliz día.